Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Pablina y el día de hoy vamos a estar checando a Monaskin con Morirá de Rey Y bueno, estoy muy emocionada porque me lo habían pedido demasiado y ahora sí llegó el día en que ustedes van a ver a Morirá de Rey Y bueno, recuerda que si eres nuevo en el canal no olvides checar el demás contenido que tenemos para ti No olvides compartir, comentar, suscribirte, dejar un like y activar la campanita de notificaciones en caso de que te suscribas Y no te perdas ninguna actualización que tengamos Ahora sí, vamos a ver a Monaskin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, my God! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Y aunque cuando estaré mal, seré tan tanco! ¡O mi foto avanza para prender todo lo que más que esperaba de ser pronto a disfrutar de un plato! ¡No quiero volver atrás de eso, parto! ¡Eso, bebe, 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 ashoja el plato! ¡Bebe, bebe, 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 da al mi plato! ¡Si tu va a caer en pie de arriba, se te va a caer en pie de arriba! ¡Si tu va a caer en pie de arriba, se te va a caer en pie de arriba! Pero, ¡oh, amor, acciento a ti! ¡Bebe, bebe, acento a ti! ¡Yo morirá de arriba! ¡Eh é 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 é. Marlena, vinci la sera, ¡sfogliati nera! Prendi tutto quello che fa comodo e sincera. Aprintla, vela, dai, viaggia a leggera. ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh mi Dios! Estuvo muy bueno, muy, 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 muy bueno. No, no, no me lo esperaba, O sea, se parece mucho a Chosen O Chosen The Moneskin Y la verdad es que está muy buena esta canción Siento que trae como una vibe de los ochentas Trae este ritmo como pegajoso, sensual Creo que es una canción muy sensual Muy buena Siento que habla como de esta libertad Y como escapémonos, divirtámonos Trae lo que más te sienta cómoda Lo que más te guste Lo que más te divierta Lo que más quieres Es como una canción de libertad Y una canción de como éxtasis y felicidad Y todo lo que te brinda como Las noches llenas de pasión y todo Eso es como yo lo que vi Pero hablemos por favor De la voz de Dambiano En esta canción es una voz Totalmente, totalmente rasposa Algo que creo que ha agarrado mucho Ha acaparado la atención de muchas personas Ha roto que sí miles de corazones Porque de verdad creo que no todo el mundo Tiene esta voz rasposa Que hasta cierto punto, personalmente Creo su voz combina mucho Con las canciones tranquilas Pero cuando son canciones ya muy Estruendosas, muy rockeras Y tener una voz rasposa No es tan bueno Porque llega a cansar A mí, a mí personalmente Me llega a cansar Pero en este tipo de canciones Como lo son Chusin Como lo son Moriradare Es que es Moriradare Él dice re, no re Moriradare Me parece que la voz que hace es muy buena Incluso en Coraline También tiene una voz como diferente Y llama mucho la atención Es una voz muy sensual Muy cautivadora Te agarra demasiado Tiene estas notas altas Tiene estos Incluso como chillidos se podía decir En la voz que le hace como Hey Ajá, no sé cómo explicarlo But dude Estuvo muy buena Estuvo muy atrapante Estuvo Que sí Piel de gallina Full Y la verdad es que es muy Muy, 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 muy buena Me gustó demasiado Y bueno O sea, creo que existe ya Una historia con Marlena Ya habíamos dicho que Marlena Es su musa Pero a ver Ok Aquí habla sobre Marlena Y dice como Marlena, vámonos Y después llega Torna a casa Quindy Marlena Torna a casa Que freto Pasi 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 Sentir Algo así, ¿verdad? Ahora Marlena vuelve Hay una fiesta Con otra canción Que no recuerdo Entonces simplemente Hay una historia Detrás de esto Siento que Marlena Es Si fue una persona Es su inspiración Es su musa Y lo que quieran Pero siento que es como A lo mejor esta canción Habla como la pasión De la música Habla como esta libertad Que le da la música Y las adicciones Que trae consigo Y la libertad Y el éxtasis Que le brinda Y todo Cuando se pierde Marlena Lo busca Lo necesita Simplemente está como Como un artista Sin un piano Hay unos pajaritos Aquí afuera Un artista Sin su piano Un pintor Sin sus pinturas Es eso Él se queda sin su musa Y pierde toda esta Como felicidad Entonces aquí siento que En esta canción Y en otra Que no me hago ¿Cómo se llama? Y lo pregunto Si ya está arriba Aquí en el canal Él se divierte Demasiado con Marlena Para después Terminar solo Y Comienza toda esta escena Como más romántica Y más Perturbadora Ok Ok Esta canción Es una adicción Y ustedes Díganme aquí abajo En los comentarios Por qué creen Que es una adicción Por qué creen Que si hay una conexión En este universo De Marlena Y no olviden Comentar abajo En los comentarios A quién más vamos A estar reaccionando Y bueno Nos vemos En la próxima Gracias por ver el video